¿Cuál era? Ya se me ha olvidado. La edad. No, de qué es lo que Victoria Víctor todavía lucha por conseguir como actriz. Voy a hacerlo mejor. Cada vídeo lo intento, cada película nueva lo intento. Nunca me he quedado con... llevo más de 100 películas y todavía no ha llegado el momento de ¡Ole Viti! Aquí te doy 10, top 10. Yo cuando veo las películas no veo lo mismo que vosotros. Yo veo lo que no está, lo que no he hecho, lo que está mal iluminado. Veo los planos que faltan, no veo lo que hay, veo lo que falta, con lo cual siempre salgo frustrada. Siempre. No hay película en la que yo me haya dicho ¡Ole Viti! ¡Bien, bien! Entonces, cada vez que empiezo una película digo a ver si va a ser esta, a ver si va a ser esta. Entonces, mi único, mi único deseo, estoy como la película de Messi. Yo lo que quiero es tener la pelota y jugar al balón. Pues eso es lo que quiero, tener buenas historias.